Y este fin de semana se realizó la decimoprimera carrera aeróbica en el marco de la celebración del Día del Hospital. La actividad se organizó este año con el lema Corriendo por la Salud. Desde temprano, niños, jóvenes y adultos se preparaban para la carrera. Mejor amanecer temprano un domingo y venir a correr un rato que quedarnos en cama. Sí, sí. Eso, 10 segundos quedan. Finalizando su calentamiento, era hora de ubicarse en la pista para iniciar el recorrido de 5 kilómetros. Desde temprano estamos aquí, participamos en esta carrera todos los años, porque es una noble gesta por parte del Ministerio de Salud y particularmente de las autoridades del Hospital Bloom. La edad no era excusa para no participar e incluso hubo quienes llevaron a su mascota. Pues por sentirnos bien, con buena salud, pero principalmente por los niños. Se ha traído a su mascota. Así es, es un runner también. ¿Es parte del equipo? Sí, es parte del equipo. ¿Va a aguantar? Esperamos que sí. ¿No se van a quedar en el camino? Ojalá que no. Cada año, el Hospital de Niños Benjamín Bloom realiza esta maratón para reconocer el trabajo que día a día realizan los médicos. Es un reconocimiento al trabajo de todo el personal, ¿verdad? Porque fíjense que el hospital hay que verlo como un sistema, ¿verdad? Todo es importante aquí en el hospital. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales. Los fondos recolectados en la carrera serán destinados para los niños con cáncer del hospital. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.